Bueno, estoy preocupada. Ayer fui a la clínica a ver a Nicola, pero no lo encontré. No sé cómo estará, no sé si está bien, no sé qué le ha dicho la doctora. ¡Ahí entró con todo! No se ha comunicado conmigo todavía, no sé nada de él, nada, 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 eso me pone muy nerviosa. Pero bueno, ojalá que esté bien, ojalá que todo haya salido bien, que pueda venir hoy día el programa y ojalá comunicarme con él. Nada chicos, hoy día, para estar más tranquila, más relajada, hoy vamos a tener un día de shopping. Así que chicos, ¿me acompañan? Sí, vamos. Bueno, le he pedido ahora sí ayuda a la producción para que me ayude con un regalito que le quiero hacer a Angie. Me contaron que ayer fui a la clínica a verme, pero justo ya me había ido. No se me apuraba porque de verdad quiero saber cómo está Nicola, se ha ido a la clínica de emergencia, así que quiero ver en qué está, cómo está y si está bien, ¿no? Porque tenía un pequeño hinchazón en la nariz, estaba viendo algo moradito, así que nada, quiero irme rápido para ver cómo está. Así que ahora me toca sorprenderla, ya que de verdad no esperaba que me vaya a visitar, después de todo lo que ha pasado, no pensé que ella iba a ir, así que en agradecimiento, le voy a dar una sorpresita a la negra. Bueno chicos, tengo unas tiendas en las que siempre hoy siempre visito, vamos a ver qué hay de nuevo hoy día. Y también los voy a llevar a que conozcan por los azules, ahí tengo unos huequitos, ahí donde se superan los precios, recontra baratos, pero bueno, comenzamos entonces. Ay, qué lindo, si me regalaron un así, qué lindo, qué grandote. Angie, de verdad que es una chica super linda, atenta, muy buena persona, no saben cómo la quiero, es una persona muy importante en mi vida. Fuera de todas las complicaciones, peleas, yo sé que ustedes deben pensar, pues, qué relación es esa que se amistan, se pelean, pero es algo que solo ella y yo lo sabemos. Y así, con todos los problemas, creo que estamos saliendo adelante y de verdad nos queremos un montón. Lo bueno es que ella ya sabe lo que siento por ella y estoy feliz por eso, así que darle nomás, darle para que esto funcione, porque ella se merece todo, todo el mundo. Guau, por más que intento relajarme, no puedo, no dejo de pensar en Nicola y en cómo estará. La producción me ha dicho que está en Miraflores, por Larco, en unas tiendas, que voy directo para allá, porque tengo que aparte ir a comprar unas cosas antes, para llevarle. Dice su mensaje, lo tengo apagado, me preocupa mucho, de verdad. ¿Cómo estará? ¿Qué estará pensando? ¿Por qué no me llama? ¿Ya está todo listo entonces? Ya, perfecto. Ya lo estoy viendo. Bueno, de verdad que ahora la producción me estoy viendo un montón. Le voy a dar otra sorpresita a Angie, porque de verdad ella se lo merece, así que me han dicho que esté en esta cuadra El Arco. Vamos a buscarla. Guau, de verdad que todo lo que estoy viviendo ahorita con Nicola es demasiado intenso. Por más que quiera que las cosas sean calmadas, no puedo. No puedo, no puedo, no puedo. Es como que, guau. Por ejemplo, cuando se puede decirte en la boca, nos damos ese beso, eso es único. Me imagino que debe estar por una de estas tiendas comprando algo, pero no sé qué podría haber estado haciendo acá. Chica, de verdad, ustedes deben entenderme. Ni pensarlo, ni pensarlo, pero bueno. Vamos a comprarle. ¿Quién soy? ¿Nicola? ¿Qué? ¿Nicola? ¿Y tú? Si, tal vez pudieras... ¿Dónde estabas? Te llamé. Ay, me asustaste. ¿Estás bien? ¿Estás bien? ¿Estás bien? No, un poquito dolorido todavía, porque me he pegado muy fuerte. Pero creo que ha sido tu culpa. ¿Por qué? Porque tú fuiste a... Yo quería hacerlo más despacito, más despacito, con cariño. No, no, ¿has visto cómo me ha dejado? Estás bien, estás bien. Mejor que tú, para mí... ¿Aló? ¿Sí? André, Merita, espérame un ratito. Pero, ¿con quién está hablando? Confíname, espérame un ratito. No, ¿por qué está hablando? Confíname, está tranquila, ya vengo. Hola, bueno, dirán, ¿por qué estoy con este peluche? Lo que pasa es que la producción me comentó que Angisita vino a esta tienda, vio este peluche y le encantó. Porque sabes que Angisita se merece lo mejor, así que a darle esta sorpresita. Síganme.